La educación que ahora recibimos no es un regalo, sino es producto de una lucha permanente de nuestros tatarabuelos, nuestros abuelos y nuestros padres de familia. Y por eso tenemos que ser agradecidos de que esta educación no se ha conseguido sencillamente, sino ha sido producto de una lucha. Jóvenes, en ese sentido lo que hay que es aprovechar a lo máximo. Ahora tenemos instituciones superiores abiertas, tenemos las oportunidades y para eso tenemos que prepararnos con nuestra capacidad, para poder ser parte de algún espacio en estas instituciones superiores de formación profesional. Para eso nos estamos preparando. Quiero también indicar a mis queridos colegas maestras y maestros, desde la gestión anterior, con el esfuerzo, con esa voluntad, con el empeño y arriesgando inclusive nuestras vidas, se ha estado garantizando la educación. Se ha comprobado, señores padres y madres de familia, señores autoridades, de que es insustituible la labor de un maestro. Se ha intentado sustituir mediante redes sociales, mediante estos temas de poder tener una educación a distancia, mediante virtual, mediante virtual, no es posible. Es parte, sí, pero no es posible completamente. Porque sabemos muy bien de que ese encuentro entre el maestro y su estudiante, ahí se genera el aprendizaje. Entre ese encuentro entre el estudiante con su estudiante, el par de estudiantes, entre la llamada de atención y la sonrisa, se genera la formación de nuestros estudiantes. Por eso es insustituible la labor de un maestro. Y también quiero dirigirme a los padres de familia. Estos días estamos sufriendo, por lo menos estos años diríamos, la falta de valores de la gente joven, de los niños posiblemente. Y estamos llegando, inclusive, a ver momentos tan difíciles en temas de valores. Estamos viendo personas que están matando a las mamás. Hay feminicidios, hay violaciones.